Hola que tal amigos de Cero X3, soy Viviana Villalobos y es un placer el poderlos estar acompañando por supuesto al mejor estilo de Cero X3, hoy estamos en un sitio que muy seguramente ustedes conocen, que han venido a compartir en familia, planes de piscina y es el Totumo, un lugar que hoy es escenario de un deporte estupendo como lo es el ciclismo. Bueno y aquí tenemos parte de nuestros ciclistas de la ciudad de Ibagué y del departamento del Tolima, ellos precisamente madrugan con esfuerzo, con perseverancia y con dedicación por el deporte que tanto les apasiona y hoy se va a ver el resultado de todo ese esfuerzo aquí en la carrera. Y por acá nos encontramos con Carlos Bonilla, él es el responsable de que esto sea una realidad, de que estos eventos sean un hecho y es el director precisamente de la Comisión Tolimense de Ciclomontañismo. Carlos, bienvenido a las cámaras de Cero X3. Hola, muchas gracias y pues bienvenidos aquí a estos eventos. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Hace cuánto está la comisión? ¿Hace cuánto estamos trabajando por este gran deporte? Pues este proyecto de la Copa Tolima se inició desde el año pasado, lo inicié yo principalmente y este año ya con la colaboración de los dos compañeros que tenemos, formamos un equipo de trabajo y pues crecimos un poquito a nivel de lo que es el evento de la Copa Tolima, que es el evento más importante del ciclomontañismo acá en el departamento. Para todas aquellas personitas que nos están viendo y que quieren incursionar en este deporte, que dicen bueno no sé qué hacer, no quiero salir por ahí solo a las calles, quiero tener un grupo, un equipo y sobre todo un asesoramiento, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues a nivel recreativo están las tiendas que hacen los ciclopaseos, pues con ellos podrán comunicarse, dentro de ellas hay unas que nos patrocinan pues acá dentro del evento y ya a nivel deportivo pues ya tocaría con la comisión de ciclomontañismo que en los teléfonos 311-519-8761. Sabemos que tenemos una pista en el Salado, en la Piscícula del Carmen, una pista que está a disposición precisamente de todos los ciclistas, de todos ustedes que quieren practicar este gran deporte, ¿verdad? Sí, esta pista está habilitada para la gente que quiera aprender a montar XCO, Cross Country, que es una movilidad pues diferente al ciclomontañismo normal que por carretera. Esto ya es en pista, esto es con algo de técnica, con algo de entrenamiento y aprendizaje, se puede lograr pues entrenar y la pista está abierta para todo el mundo. Bueno, el mensaje para todos nuestros televidentes, a que se animen, a que no se queden ahí, bueno, pensando yo quisiera sino que realmente lo hagan. Pues los invito a que practiquen este deporte que es lo mejor de lo mejor, muy completo y ahora pues tenemos copas, tenemos carreras, entonces hay una motivación grande para practicarlo y además de que es el mejor deporte del mundo pues. ¡Gracias!